Ring around the rosy, pocketful of poties, ashes, ashes, we all fall down. Unmuy buenas a todos, soy CrazyBouns y estoy aquí una vez más con Five Nights at Freddy's 2. Vamos a continuar con la quinta noche. A ver que nos depara el destino. Para que veáis que estricto estoy siendo ahora mismo, que son las 12 en punto exactamente cuando estoy grabando esto, así que... Dadle a Like por eso. Joder, que rápido baja ahora. Siiii. Hello. Vale, queda bien al final de pasilla. No hay lugar para tu barco, pero estamos trabajando en ello. Vamos a intentar contactar al restaurante original. Creo que el nombre del lugar era... Fredbear's Family Diner, o algo así. Claro que por años o así, podríamos traer a nadie. Vamos a pasar una noche más. Vamos a estar ahí. Buenas noches. Vale, pues aparecen los anifor... Vale, eso nunca ha dejado de asustarme. Bueno, dios... Oh, que susto me ha dado entre Mangle y Balloon Boy. Como estés, vale. Sabía que ibas a estar ahí. No, este es el botón que yo quería. Vale. Vale, ya son la una. Y ya estoy con los pelos de punta. Hola Mangle. Vete un poquito a la mierda. Vale. Eso no esperaba en absoluto. Vale. Foxy... No... No, 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 no. Espera un poquito. Espera un poquito. Espera un poquito. Vale. Por favor. Hola Freddy. Ah... Freddy, no quiero ser tu amigo, sinceramente. Vale. Pensé que Freddy iba a aparecer ahí. Dios. Vamos. Ahí está. Dos de la mañana. Bueno. Todavía nos queda más de la mitad. Sabía que ibas a aparecer. Esta vez sí. Me has pillado. Haciendo el... Mungoro. Si no fuera por eso estaría ahora mismo. Uff. Madre mía. Joder, que rápido va esto de la casa. No. Gracias. Foxy, no hagas nada. Dios mío. No. 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 Iba a mirar a ver si estabas todavía en el conducto de ventilaciones. Joder, y viene tu versión nueva. Que por cierto, hacía tiempo que no veía a los viejos animatrónicos. Vamos. A los nuevos animatrónicos. Los viejos nuevos animatrónicos. Vale. No. 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 Goodbye. Vete y no vuelvas. Muerte. No. Por favor. 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 Joder. Ahí no hubiera puesto el aeropuestro. Mierda. Miam. Voy a suponer que llevo unos 5 minutos más o menos. Voy a suponer que llevo aproximadamente unos 5 minutos. Oh dios. Esto va a ser muy difícil. Vale, ya hay alguien al final del pasillo, vamos, ahí está, good bye. Muérete, terrible sufrimiento, me caes mal, tú no Foxy, es el otro el que me cae mal y no quería hacer eso. Ah dios, estoy moviendo el ratón incontroladamente, esto empieza a ser malo. Empiezo a entrar bien los nervios y empiezo a mover el ratón fuera de mi propia voluntad. Vale. Flash, flash, flash. Odio cuando empiezo a volver ese mecánico pero es que hay un punto donde menos te queda otra. Porque DROCOTARIO mueres. Hola Balloon Boy. Tú no me das tanto miedo como los otros pero igualmente eres un cabrón. Muérete. Vale. Hola. Me has dado un susto. Dios. No has sido suficiente de repente rápido ¿verdad? No, no, no. Me había confiado, 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 me había confiado. Me había confiado, me había confiado. Ah, madre mía. Voy a tener que empezar a ir poniéndome la máscara nada más bajar la cámara. Así, de esa manera. Vale, en principio. Vale, ahora me va a hacer falta la linterna. Gracias. Ah, y eso es lo que tengo que aprender a hacer rápidamente. Perdón, eso no. Es esto. Flash, flash, flash. A ver si te repara, Foxy. Foxy ya es viejo hace tiempo que... Es un viejo zorro, nunca mejor dicho. Hola, Freddy nuevo. ¿Hace tiempo que no os veo? Hola, se me había olvidado el aspecto que tenías. Gracias por pasarte a saludar. Tú también quieres un abrazo, ¿verdad? Un abrazo del oso. Chiste. ¡Luz! Qué mal rollo dais, macho. Hola, chica. ¿Vas a hacer tu cosa? Vale, flash, flash, flash. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No, 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 no. Flash, 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 flash. No hay nadie, vale. Uf, uf, uf. No sé si has sido suficiente rápido, por favor, 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 por favor. He sido súper rápido. He sido súper rápido. Vale, uf. He ido muy rápido, no podías matarme por eso. Sabía que iba a aparecer alguien. Oye ruidos, y me ha asustado. No. No me gustan estos sonidos. No me... No. 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 Lárgate. Lárgate. Vale, muy bien. Así me gusta. No, he dicho que te largues. Lárgate. Ahora. Joder. Dios. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, oh. No. Joder, macho, macho. No puedo, no puedo con esto. Es demasiada tensión. Vale. Foxy se fue. Fue si se ha ido. Fue si se ha ido. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ni siquiera sé qué hora es. No voy a mirar. Estoy... Oh, Dios. Vale, son las tres. Son las tres. Son las tres. He mirado y son las tres. Vale. Vale, venga. ¡No! No 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 Vale, ha colado, ha colado No sé cómo pero ha colado Ha colado Vamos, vamos, vamos Vamos, es que tú puedes сделать A ver, es que tú puedes vestir No hay nadie Dios Vale, vale Crazy lo estás haciendo bien Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo muy bien Vale, aguanto un poquito más Ahí, bien No, 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 eso es mangue Eso es mangue Fuera, fuera Fuera, gracias Vale, estamos a mitad de batería Vale, pensaba que Bonnie iba a saltar ahí Vale, son las cuatro Son las cuatro, vale, vamos mejorando Vamos mejorando Me esperaba Bonnie, pero vale Hola Freddy, el antiguo Oh no, 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 no Esto bastará, esto bastará Vale, muchas gracias Hola Freddy, el antiguo Vale, muy bonito por el pasillo Quiero ver lo que hay al final del pasillo Por favor, gracias Dios, no Gracias Pero, návrate ya Puta Gracias Gracias ¿Qué? Estaba con la Estaba con el ratón sobre la No me jodas, macho, no me jodas Hostia Estaba pulsando el botón ahora mismo Mierda Mierda Bueno Me gustaría jugar otra partida ahora mismo Pero Entre que es muy tarde Y más los cinco minutos que he calculado un poco A lo mejor incluso más Y tal No voy a conseguirme pasar En menos de cinco minutos una noche Así que lo siento mucho Y lo siento tanto por vosotros como por mí Porque a mí me habría gustado seguir jugando Pero la verdad es que bastante tarde Y debería irme a la cama ya En vez de estar aquí jugando a este juego Aunque me gustaría seguir Pero bueno Ya sabéis En fin Bueno Pues lo siento mucho Pero no he conseguido nada esta noche Pero bueno Madre mía Si que ha sido duro Si que ha sido duro Sobre todo lo de los dos minutos Lo de los dos minutos y muerto Eso si que ha sido duro Bueno He estado rellenando un poquito Hablando Este minuto a minuto y pico Bueno pues Muchas gracias por ver este video Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Y dejad un comentario Si queréis ver más videos de este tipo Suscribiros a mi canal Y ya sabéis Nos vemos En el próximo video ¡A por el chamán! Perfecto Va ¿Cuánto tenemos de inventario? Bueno está bueno Bueno pues seguimos aquí Muerto Siempre es bueno tener al menos uno Esos programinos azules encima Que no le he estado diciendo Y he dicho que iba a dar consejos Así que bueno Si vosotros dais cuenta El método que tengo yo de farmear Es básicamente como explorar el mapa entero Mierda 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 Joder que me matan Pozo Perfecto Joder Perfecto Un sitio perfecto Para dejar un pozo Acabé un campamento Parece que me ha tocado un mapa bueno De momento Oh no Mierda Hay un chaman de chamanes